Hola a todas y todos, mi nombre es María José Jordán y os voy a explicar lo que sería unas buenas prácticas, una guía de buenas prácticas en la asistencia letrada a víctimas de violencia de género. Vamos a empezar con el módulo 1 que es el papel fundamental de esa asistencia letrada a víctimas de violencia de género, entonces en este módulo pues digamos que vamos a tratar lo que es la actuación de los abogados y las abogadas en materia de asesoramiento a víctimas de violencia de género y también en cuanto a esa intervención letrada que se practica, que se realiza cuando se atiende a este tipo de víctimas. El artículo 1 de la ley orgánica de violencia de género conceptúa este tipo de violencia matrista como una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres en el ámbito de una relación de afectividad y comprende no solamente actos de violencia física y psicológica sino que también incluye las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad y cuando hablamos de relación de afectividad no solamente son cónyuges sino también pues parejas de hecho, relaciones de noviazgo, es decir una relación análoga a la afectividad aún sin convivencia. En la actualidad como consecuencia de la reforma que se operó recientemente del apartado 2 del artículo 1 de la ley orgánica de violencia de género, entonces digamos que este concepto se ha ampliado, se extiende no solamente a las mujeres sino también a sus hijos e hijas menores y la asistencia también a personas que estén bajo su tutela, guardia, custodia, entonces digamos que también serían víctimas de este tipo de violencia conceptualizado en el artículo 1 de la ley orgánica de violencia de género. Sin embargo este concepto de violencia que tenemos actualmente en nuestra normativa se debería de ampliar de conformidad con el convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011 en cuya virtud entonces ahora el concepto de violencia de género es cualquier acto de violencia de carácter psicológico o de carácter físico que se cometa contra una mujer única y exclusivamente por el mero hecho de ser mujer. Entonces ya no sería ese concepto de violencia contra la mujer contra la que se ha mantenido o se mantiene una relación sentimental sino que estaríamos por ejemplo en el ámbito de las agresiones sexuales de una mujer desconocida en la que no ha mantenido ninguna relación de afectividad con ese hombre que la ha agredido y por tanto este concepto de violencia de género se tiene que ampliar. Lo cierto es que digamos que el compromiso en la actuación de las abogadas y los abogados en este tipo de materias es muy 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 importante porque en muchas ocasiones quien va a estar más cercano, la persona que va a estar más cercana a lo que es la víctima que ha sufrido algún tipo de agresión machista es el propio letrado o la propia letrada y muchas veces pues eso puede motivar a que este tipo de mujeres definitivamente decida darle el paso y continuar una denuncia y promover un procedimiento judicial contra sus agresores. De ahí que se reconozca el derecho a la asistencia jurídica gratuita en nuestra ley de asistencia jurídica gratuita en el artículo 2.g desde el momento en el que se interpone por parte de una mujer una denuncia con independencia de sus recursos económicos. ¿Por qué? Porque esto será una forma de poder motivar a que esa mujer pues continúe con el procedimiento judicial. ¿Y por qué es importante esa asistencia letrada en la forma de llevar a cabo esa asistencia letrada? Porque por un lado como hemos dicho esto puede promover que esa mujer pues inicie, continúe ese procedimiento judicial pero una incorrecta asistencia letrada puede ocasionar justo lo contrario es decir que desprotejamos de una forma irreversible a esa víctima de violencia de género si tenemos en cuenta además que en muchas ocasiones pues hay veces que tenemos que luchar también contra la llamada violencia institucional es decir contra esa violencia realizada por los propios organismos públicos en los que a veces no ven que realmente estamos ante una situación de violencia. De ahí que el abogado sea importante para hacer ver a estas instituciones que efectivamente estamos ante una situación de violencia y proteger así a la mujer. Entonces en este curso de buenas prácticas no nos vamos a centrar exclusivamente en la actuación de las letradas y los letrados en la asistencia a mujeres en el ámbito penal de la violencia de género en el concepto dado por el artículo 1 de la ley orgánica de violencia de género sino en esa concepción más amplia de concepto que se da en el convenio de Estambul 11 de mayo de 2011. ¿Por qué es importante no solamente en el ámbito jurídico conocer estas buenas prácticas en el ámbito digamos encaminado a la actuación judicial porque realmente hay muchos profesionales que atienden a víctimas de violencia de género como trabajadores sociales psicólogos etcétera que la verdad es que es muy importante que ellos mismos sepan conocer o detectar si un letrado está atendiendo adecuadamente a este tipo de mujeres para poderle poner remedio en el presupuesto de que nos esté llevando a cabo correctamente este tipo de asistencia para lograr así esa deseada protección integral de la víctima.